Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en Directo. Hoy para hablar en primer lugar sobre el Leeds United y el Liverpool. El partidazo que disfrutamos este sábado para inaugurar la Premier League. Ya había jugado el Arsenal contra el Fulham, había goleado 3-0, pero estábamos esperando el debut del campeón del Liverpool y por supuesto poniéndole el ojo al loco Marcelo Bielsa y a su equipo del Leeds United que viene causando sensación desde que logró su clasificación a la Premier League, a la primera división en Inglaterra. De eso vamos a estar hablando hoy en Sports en Directo. Y ahora sí le damos la bienvenida a Juan Carlos Villegas que me va a acompañar hoy para hablar de este tema. El tema de hoy, el Leeds United del loco Bielsa. Ganó el Liverpool 4-3, gol de penal al final de Mohamed Salah quien anotó un hat-trick, dos de ellos de penal y se terminó definiendo en los últimos minutos en el debut de Marcelo Bielsa en la Premier League con el Leeds United. Un partidazo, ¿no? Creo que nadie se esperaba que hubiese tantos goles, sobre todo tan rápido en la primera mitad, 3-2. La manera en que llegaron cada uno de ellos y si nos ponemos a ver, el Leeds realmente pudo incluso hasta haber ganado allá en Anfield Road si no hubiese estado tan desacertado en defensa. Juan, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció el duelo entre el Liverpool y el Leeds United? Hola Alejandro, hola amigos de Sports Venezuela. Creo que este fue un encuentro tan interesante como accidentado porque hubo muchos goles en el primer tiempo, más que todo por errores defensivos. Por ejemplo, el de Van Dijk, esa desafortunada mano que tuvo que tuvo el defensor de Leeds, el que le dio el primer penal a Mohamed Salah y después a partir de ahí hubo otro de los goles. Creo que el más consecuente con la idea del equipo fue por ahí el gol de Van Dijk que fue una jugada de balón parado y obviamente esa es una de las fortalezas que tiene el Liverpool, pero a partir de eso tú tienes, como dije, el penal que viene a partir de la mano, tienes el penal que hizo Rodrigo Moreno, tienes el error de Van Dijk que lleva a ese gol del Leeds y tienes el gol de Mohamed Salah que no fue de penal, pero que fue a partir de un rebote que obviamente le pegó como los dioses, pero que no necesariamente vino a partir de una elaboración del equipo. Sí, y además todos los cuatro goles vinieron como consecuencia de la pelota parada y para Bielsa eso tiene que ser algo a corregir para el Leeds United que además le va a tocar en las primeras jornadas enfrentarse a los grandes de Inglaterra. Va a ser un comienzo difícil para el Leeds United y hubiese sido bueno para ellos arrancar un puntito ante el campeón. Viendo a este Leeds United, ya bueno, lo del Liverpool más o menos es el mismo planteamiento, prácticamente el mismo once, la misma manera de jugar, más allá de los errores de Van Dijk, sabemos a lo que juega el Liverpool. Pero lo del Leeds United, ¿crees que tenga como para, por ejemplo, llegar a pelear por Europa o crees que simplemente se va a quedar en la pelea por el descenso, por no descender? Decía hoy, por ejemplo, Mr. Chip, y ya vamos a colocar el dato aquí en pantalla, que este es el tercer recién ascendido a la Primera División de Inglaterra, a la Premier League, que les hace tres goles al Liverpool en esa campaña en la que asciende, después del Derby Conte y el Hull City. Y ninguno de los tres, bueno, ninguno de los dos anteriores ha descendido en esas ocasiones. ¿Qué piensas? ¿Tiene con qué este Leeds United de Marcelo Bielsa estar acercándose un poco más a Europa, sabiendo que, bueno, este año está, por ejemplo, el Chelsea está muy armado, el Manchester City, bueno, ya sabemos. El United también se reforzó muy bien. El Liverpool, bueno, ya lo vimos hoy ante el Leeds. El Arsenal viene de ganar la FA Cup y con Arteta también va a estar compitiendo. El Leicester City fue el quinto lugar el año pasado, se ha mantenido competitivo. El Wolverhampton fue sorpresa el año pasado. El Everton se armó, tiene a Carlo Ancelotti, a Richarlison, a James, Alan ha armado un buen equipo. ¿Se puede meter ahí el Leeds United de Marcelo Bielsa? Sí, yo creo que para empezar, a partir de lo que vimos y del juego, creo que Bielsa trasladó muy bien lo que vimos durante todo el año en la championship. Entonces creo que tiene material para soñar. ¿Y qué me refiero con soñar? Por ejemplo, al menos tiene que asegurar la permanencia y a partir de ahí, yo creo que la meta específica de este equipo tiene que ser el top 10. Ahora, ya vimos lo que pasó el año pasado, que en esos top 10, como dijiste muy bien, estaba en el Everton, estuvo el Leicester City, estuvo el Arsenal y ahí la pelea, en verdad, se definió en las últimas jornadas. Entonces yo creo que este es un equipo que a partir de eso puede tener esa meta como tal para la final de año. Sí, yo creo que va a ser complicado, ¿no? Sobre todo en esta premia. Si este Leeds United jugase en la Liga, en el Calcio, en la Bundesliga, ni se diga, en cualquiera de otras de estas ligas grandes, en la Liga de Francia, creo que pudiésemos hablar de un equipo que podría estar entre los cuatro primeros, pero por ahora parece que no es el momento. Sin embargo, muy atractivo lo que vimos hoy del Leeds United. Me quedo con lo positivo, ¿no? Porque si lo vemos del otro lado, las novatadas que cometió, penales empezando y terminando el partido, errores en defensa, desatenciones, nadie quedó en el rebote en ese golazo que metió Salah, todos se fueron al balón, ninguno quedó al rebote. Este tipo de cosas que para futbolistas profesionales parecen errores tontos, pero bueno, son parte también del juego, ¿no? Sí, claro. Además, ellos vienen de jugar en una segunda división de Inglaterra donde capaz esos errores no te los capitalizan a cada partido. En cambio, te toca, además, la primera jornada contra el Liverpool, que es un equipo de mucha pegada. Entonces, cada error que cometió, casi que se lo capitalizó. Entonces, yo creo que el Leeds y especialmente los jugadores, obviamente Marcelo Bielsa ya tiene experiencia en Europa y en muchas ligas de primer nivel, pero especialmente estos jugadores jóvenes que no tienen tanta experiencia, tienen que acostumbrarse a que esos errores que pueden darse el lujo de cometer en una segunda división o en una categoría menor, no se los van a perdonar y especialmente el top 6 de Inglaterra. Sí, mucho menos Salah, que estuvo hoy infalible en las que tuvo. No falló el egipcio y marcó su hat-trick para tomar la delantera en ese registro en la Premier League. El resto de los equipos grandes, la mayoría no va a disputar su jornada, pues, bueno, estuvieron en Europa, en la Champions League, en la Europa League y van a descansar. Más allá del Arsenal, mañana, este domingo, perdón, hay un partido interesante entre el Tottenham y el Everton. Tottenham de Mourinho, que se me olvidó mencionar, también va a estar ahí en esa pelea que comentábamos y enfrenta de una vez al Everton de James, de Ancelotti y va a ser un partido muy interesante este domingo. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con el Leeds United, si puede meterse en esa pelea, si va a estar luchando en los puestos de descenso o qué sucede con el equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Aquí en el canal de Sports Venezuela, por cierto, acabamos de subir el video en el que Marcelo Bielsa le reclama a su intérprete que, por favor, le hable más fuerte a los periodistas. Muy cómico. El chileno, el intérprete, creo que era colombiano, estaba haciendo un trabajo espectacular porque estaba haciendo una traducción muy buena de lo que estaba diciendo Bielsa, pero para Bielsa lo decía muy bajito y el loco se lo hizo saber. Así que no es solo con qué grado de acierto hace la traducción, sino también cómo quiere Bielsa que el mensaje sea entregado. Exactamente. Así que ahí lo pueden ver en Sports Venezuela. Déjenos acá también sus comentarios. ¿Creen que el Leeds United puede pelear por Europa o se va a centrar en los equipos de mitad de tabla o de mitad de tabla hacia abajo en Inglaterra? Nos dejan su comentario acá en Sports en directo. Gracias, Juan, por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente. ¡Gracias! 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 Gracias.